Demi Lovato ganó en los premios Much Music Video Awards este fin de semana, pero también impactó a su público en un concierto en Chicago y hoy les tengo todos los detalles especiales para los Lobatics. Hola que tal a todos, no cabe duda que el éxito sigue y sigue creciendo para Demi Lovato, quien ganó grande pues se llevó a casa el premio de video internacional del año en los Much Music Awards y claro pues ella mandó un tweet agradeciéndolos y dice, un honor haber ganado el video internacional del año, mis Lobatics son los mejores. Bueno pero Demi también tuvo mucho éxito e inspiró al público al cantar su tema Skyscraper y que tal el cantar el cover de Rihanna de la canción Stay. Wow pues puedo decir que hizo muy buen trabajo en este concierto de B96 del verano. En este mismo concierto en Chicago pues el talento de The X Factor dijo presente, Demi invitó a Cher Lloyd a cantar Really Don't Care. Hubo una breve pausa pero en eso salió Cher y claro el dueto de esas chicas fue de lo mejor. Demi se encuentra tan feliz por lograr todo esto y hasta comparte sus estadísticas en YouTube diciendo, no puedo creer Skyscraper y Give Your Heart A Break tienen más de 90 millones de vistas. Heart Attack ya están los 67 millones. Wow gracias. Así es que felicitemos a Demi por todos sus logros y ahora yo quiero saber ustedes qué opinaron del dueto con Cher Lloyd y su cover de la canción de Rihanna. Les pondré los links debajo y déjenme los comentarios y claro espero sigan en Clevver TV para lo último de Demi Lovato y muchas estrellas más. En Hollywood yo soy Vivian Fabiola y nos vemos la próxima.